Me ha pasado tanto tiempo, te vuelvo a olvidar Recuerdas de mi mente, yo sé que tengo nada Yo no sé qué es lo que pasa, todavía te amo más Pero te muertas pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por tu amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por tu amor Vuelve, vuelve mi amor Que te necesito ¡Feliz aniversario! 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 Me ha pasado tanto tiempo, te vuelvo a olvidar Todos los recuerdos en mi mente, no sé que tengo nada Yo sé que es lo que pasa por ti el tiempo más Y espero que vuelvas pronto a tomarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Ya tenés sentido, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo sé que es lo que pasa por ti el tiempo más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Ya tenés sentido, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Ya tenés sentido, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor